Ya puse el pie en el estribo Pa' pegar lumbrico a mi troca blindada A mi rifle subitino También a mi escuadra que traigo pajada Es que me gusta ir al frente Para que estemos en el tren Me sigue una caravana Y me cuida en la espalda y me gana en la frente Aquí se le arrebentamos Y está comprobado, pruebas he dejado Cuando han querido meterse al camino De la jefe con pared se han topado Barreca libre sin cuenta Que nos brinda que revienta De aquí no se escapa nadie Porque sus guerreros son gente de guerra Les voy a decir que soy ¿Qué puede pasar si ya estamos quemados? Para todos yo soy poncho Y estoy al millón con el de los zapatos Va pa' al venta y pa' al morral Macaco no puede faltar Juntos formamos equipo Cuidando al señor de los flores, Isidro